Todo esto ya está siendo atendido, ya platicamos con el señor presidente municipal de Calquinilla, platicamos con los grupos de pescadores, este es un asunto que se venía atendiendo desde antes y ahora lo único que se está haciendo es fortalecer las acciones. Con los pescadores hace más de 15 días se habló de la realización de estudios, se comentó que no habrían permisos de captura, si en un acto de diferencia de opiniones algunos salen a la mar, en consecuencia se tendrán que atener a los actos de autoridad que vamos a estar llevando a cabo en la arena.